Cuando estaba cocinando y yo sentí bueno el de camarón En cambio el de carne, este creo que si lo cocinó más junto todo Porque cuando lo probé, no, dije, o sea, la misma salsa, la misma salsa, este no la he probado Pero dije yo, que raro que la misma salsa y el de camarón si sabe bien, si sabe bien y el de carne no Pero ahorita vamos a ver los resultados finales Y en realidad, ¿la carne como que despedía? Vaya, entonces en procedimiento, en procedimiento a la Yohana Pues los vegetales, igual me gustan como igual que la norma Van cortados las medidas que tenían que ser Igual el zucchini eran grandes, pero mire, gran diferencia de como los cortó la vez Y que había unos que, así la hilachita, que al final ni se no estaba en el arroz, se perdieron ¿Y no está ligoso? ¿Cuál? El zucchini no está crujiente A ver si lo preparó bien Los cebollines igual están bien cortados, de este tamaño así de grueso, así van también Como digo, el cebollines creo que lo puso de último como presentación nomás Pero si se le hubiera puesto igual Sí, lleva también junto a todos Entonces, pero sí, así eran los tamaños que tienen que usar para ese tipo de comida Así que en procedimiento le vamos a dar a la Yohana Este para mí se mira mucho mejor que este y que este Porque sí se ve como los vegetales más vivos en estos platos Bueno, este se miran también En este si no, como que el color de la carne Como que también le opacó los colores Pero en procedimiento no mucho vimos como lo estaba preparando Pero el resultado final es muy aceptable Así que le vamos a poner un 9 9 general Si hubiera sido solo este, quizá le hubiera puesto el 10 Este le gustó, me imagino que le gustó el punto Entonces, en Descuadre O Actitud La quisimos ir enojada ya con los pelos de Ecuador Y los pelos de la De la Hay buen pelo, mire Pero no le enojamos Dijo que todas las que le han tocado son aseadas Y que ella es delicada Anda bien resuradita Solo Julio Solo Julio o el trauma Solo Julio para decir Que nunca se resurraba Pero si nos consta Que nunca te resurraba Después de, pero de modo Además que estaba en el operador que como estaba con vos Ah Que chiste Si parecía la jungla ahí Ahí voy No sé, habla de una mujer No sé, Julio No, no voy a decir nada porque yo no le nave Bueno, allí dijo sin comentarios Vaya, entonces no la pudimos descuadrar Ni siquiera con el pelo de Ecuador Ni los pelos de la volada Entonces, ni mudo Entonces Se va a llevar el 10 Porque mostró sonrisa y buena cara siempre Sonrisita Ok Ya, 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 ni me va a pegar ya En ¿Qué falta? ¿Qué falta? Presentación Ah, presentación Y está bastante simple Eh Si le puso Me gusta Lo de Lo de la Césame ajonjolí ¿Se lo puso de último O lo puso adentro también? No, de último Vaya, otra cosa que tampoco me agradó mucho Es que el maní se lo echó también muy antes El maní queda semi mojado también Debería quedar semi mojado para que se note que es maní Y como le digo, yo vi el tutorial Y el tutorial decía que era el primero que tenía que echar Ah, el maní Bueno Yo como nunca había visto nada de esto Quiero ver cómo sabe No estaba, no estaba pescado en época Pero yo cuando lo preparaban Lo echaban casi de último Y quedaba así semi mojado Igual que los vegetales Al mismo tiempo que los vegetales No sabía Entonces Pues aquí el maní se pierde prácticamente Ahí no se sabe dónde hay maní No sé Yo no sabía qué va a maní Ese tal vez tenía que echarlo así como en la jonjolía Igual va De decoración De decoración Va, entonces Está bien En la presentación No puso nada chino también, nada Sí, en la presentación Como digo, lo veo Lo veo muy simple Se hubiera hecho las colas chinas también Todo esto O sea, así eligió los bowls Todo eso está bien También lo hubiera acompañado con arroz blanco Tal vez Esto no se sirve tanto en bowl Se sirve en un plato Pudo haber sido un platillo Un plato de estos Tipo así como el que Nismari lo sirvió Ajá Pero blanco Blanco, blanco Y con su arroz ahí Arroz blanco Porque normalmente Esto como por ser un plato principal Va acompañado con arroz blanco Arroz blanco Entonces ahí le faltó Le faltó el arroz Le faltó un poquito más de Creatividad Creatividad Y esto de los chiles Que yo pensé Que aunque sea así como Tipo de De ultimo Se lo iba a poner Aunque ya no iba ahí Porque tomó el chile No queda cocinado Así que en presentación Le vamos a dar Un Un Seis Seis El sabor Lo más Vamos a empezar con el Kumpao Camarón Kumpao ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vaya Entonces Yoana ¿El culpado le echaste algo más? ¿O solo la salsa? ¿Qué venía? ¿Cómo venía? No Le eché azúcar Le eché azúcar Primiento Por eso le preguntaba El azúcar Y que tanta azúcar ¿Pero qué poquito lo que le eché? Porque el Kumpao No es dulce dulce Es de los platos Un poco saladitos Que tiene la comida asiática ¿Tampoco es dulce? No, no, no Es saladista Pero un poquito A mí no me sirvías De tutorial De gracia Entonces Pero es que por eso Le preguntaba Porque si le había echado Bastante azúcar Como no me acuerdo Quien dijo La norma Dijo que le he echado Dos cucharadas Entonces Si ella me lo echó Dos cucharadas Entonces se pasó de azúcar Pero si le echó Solo la puntita Entonces quiere decir Que la salsa ya viene mala Mala en el sabor Que viene demasiado dulce ¿Por qué es un poquito Lo que le hace El chile lleva O el maní Le dio sabor No, no creo El maní es sin sal Es sin sal Sin sabor Así Eso ellos lo ¿No le picó pues? Yo no sé No picaba Que no pican Que no pican Es como me encontró El chile este Le puso de este Y este es chile guaco Prácticamente Yo pensé Que era de este Y estos si pican Pero si tiene un piquetillo Bien rico Ah, ya, ya, ya Bueno, entonces El cumpao A pesar de que está Dulce la salsa Pero si así venía Ni modo O sea, para mi gusto Está muy dulce Pero está Está aceptable Así que El de camarón En sabor Le vamos a dar Un nueve Un nueve ¿El de carne? El de carne El de carne El de la carne Yo le probé la carne Y me pareció En el momento Que la probé Demasiado baulada Pero vamos a salir De la duda Porque la De la norma Miraba baulada Pero no estaba baulada Esta sí está baulada Está baulada Demasiado cocinada Tendría que haber quedado Término medio Sí, se siente Muy dura Y muy durita Como que mucho se cocinó Está muy blue Como chicle Así que El de carne 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 El sabor no está mal Carne 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 La picantilla Está rica De mí no yo Pues que yo me voy a mover No logro Así que Por lo durito La consistencia Le vamos a dar Al de carne Le vamos a dar Un siete El de pollo El de ver Porque El de cumpao Nueve más siete El de cumpao pollo Hasta donde yo he visto Los platillos de cumpao De chicken Lo que le faltó A la Giovanna Era pasarlo quizás Por un poquito De harina Y freírlo Antes Porque Tenía que ir suelto O seco Seco O sea no Sellado Sellado Con harina Porque esto Prácticamente es acochado Sería empanizado Pero semi empanizado Porque Es que es harina Con fécula de maíz Con eso Con fécula de maíz Es la maicena Es una capita Que le queda Lo fríe Y le queda crujiente El pollo Pero solo decía Que era para marinar Nada más Ah no No es para Porque Javier Alucano Me dijo Que tenía que hacer Todo esto Y porque O sea si se puede hacer Con pollo Así es acochado Pero O al vapor Pero en realidad El platillo Platillo Que yo he visto Va sellado Con maicena Se fríe O si eso fríe Y después Se hace todo el procedimiento La salsa Se le echa el pollo Y los ingredientes Que lleva Así no me gusta mucho Porque le siente mucho Con un chiquito A pollo Porque solo va Que se han cochado Así que Igual los trocitos De pollo Están muy pequeños Algunos Era de la pierna Ah con razón Porque hubiera sido Pechuga No si hubiera sido Pechuga Digo hubiera quedado Más ganas Marta uno Para ver los blanquitos Y si de dentro Está chupado Quedaron los huesos De tanto acá De la carne Es que no hay grueso Todas buscamos de eso Todas buscamos de eso Todas buscamos de eso Y si costó Baja Pero si Un siete también Al de pollo A mi la salsa Me gusta En el promedio Le queda ocho Los tres platos Ok Ocho ¿Con ya? Salquita 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 Esto creo que Miren Miren Cómo le cango No me hagas No me hagas Sola de la madre Grabe el chile Grabe el chile Dime de este pues Mira Es que este Gracias No viste Cómo te estaba recibiendo Y vos perdido Choco Perdido La sarca No Este es para vos Mira Choco te hace Permiso Chuga Permiso Por favor Chuga Chuga Mami Chuga 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 Vamos con la salca 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 A la salca le tocó uno de los platillos más fáciles de la jornada Y yo se los puse Facilísimo Facilísimo Era normal vegetales con pollo vegetales con la salsa y el pollo y salteada con pollo con rey fácil pero el otro ok en procedimiento la salca siento yo que cometió a los heloles ¿Por qué? Uno de los heloles que cometió fue que se puso a salcochar Salcochar o salcochar los vegetales primero Si te vimos No Solo lo pasé por aquí